No sé si tienes compañía esta noche Decir que no para ti es un deporte Los dejas deriva y es la salida Lo único que les enseñas Quien te causó tan herida Que te apacía una mujer tan bella El amor es muy complicado Y los dos buscamos que este encuentro Nos provoque porque no lo descomplicamos Si nos burlamos del desamor esta noche Y dime cuál es el plan Te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y algo nada más Y dime cuál es el plan Te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y algo nada más No esperaba nada a cambio Más que una noche contigo Donde seamos enemigos del desamor De tabú de no hacer nada Y tener todo en la cama Sin que nos importe que dirán mañana Sin que nos importe que dirán Sin que nos importe que dirán El amor es muy complicado Y los dos buscamos que este encuentro Nos provoque porque no lo descomplicamos Si nos burlamos del desamor esta noche Descompliéndonos al amor Puede ser el mejor hedor Compliquemos el desamor Que no exista para los dos Y dime cuál es el plan Te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y algo nada más Y dime cuál es el plan Te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y algo nada más O es una noche de sexo y algo nada más Conciremos al amor, cuál es el mejor error Complicamos yo de ese amor, que no exista para los dos